Oye, tú te haré, pichuani, no voy a tanta así Oye, tú te haré, pichuani, no voy a tanta así Tú inizi, kineraguas, kiminshan ar-hangaru Tú inizi, kineraguas, kiminshan ar-hangaru Oni así, orjuasi, ori ni nada Oye, tú te haré, pichuani, no voy a tanta así Oye, tú te haré, pichuani, no voy a tanta así Tú inizi, kineraguas, kiminshan ar-hangaru Tú inizi, kineraguas, kiminshan ar-hangaru Oni así, orjuasi, nori ni nada Tú inizi, kineraguas, kiminshan ar-hangaru 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 Tú inizi, kineraguas, kiminshan ar-hangaru